La vida nos llevó con velocidad Y sin pensar No sé por qué es error Casualidad o fatalidad Y no quiero fingir No quiero cambiar ya no Todo es confusión Hay mucho dolor en mí Tengo mucho que ver y que pensar Acerca de nosotros Te amo, te amo Si conmigo no vas, si conmigo no estás Lo entiendo pero igual Te amo, te amo Sé que hay otra realidad Que hoy debemos enfrentar Es peor dejarlo así Y no encontrarnos nunca más Reconozco mi error Sé que te fallé Perdón, Dios quiere reunir Lo que con amor Unió Yo quiero cambiar Quiero actuar Quiero volverte a ver Te amo, te amo Si conmigo no vas, si conmigo no estás Si conmigo no estás Queremos un amor Te amo, te amo Yo quiero cambiar, quiero actuar Quiero volverte a ver Te amo, te amo Si conmigo no vas, si conmigo no estás Si conmigo no estás Queremos otra vez Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo